Nosotros, el mejor chocolatero, el pastelero, Javiercito Agassani. Oye, Eri, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hoy viniste a la cocina. Hoy vengo a la cocina. Muy bien. Hoy te tengo que dejar trabajar. Vamos a trabajar. El tema este lo podemos ir cambiando, ¿no? ¿Cuál te gustaría que pongamos? No por vos, Seba. No, no, no. Yo lo amo al Seba. ¿Cuál te gustaría? Pero vos, hace 50 años que está con el mismo tema. Es verdad. Vamos a una encuesta a ver con quién que ponga. No, vos, elegilo. ¿O no, Seba? Bueno, vos seguís poniendo lo que tenés. ¿Cuál te gustaría a vos? El tema identifica. No, no, a mí no me digás. No. Bueno, vamos a ver para la próxima salida a ver qué tema ponemos. Ah, me gusta también. Está hermoso ese tema. Es moderno, tiene ritmo. Yo sé que vos querés algo que te identifique, pero porque sos el chocolatero. Pero bueno, ya vamos a buscar uno de pastelería. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, hoy vamos a hacer un clásico de la pastelería, un lemon pie. Sí, ahora empieza el mes de septiembre, empieza más el calorcito y queremos comer algo más fresco. Un lemon pie es lo ideal. Sí, la verdad que dentro de todos los pasteles porque tienen cítrico en el medio. Tienen cítrico, sí. ¿Entendés? Y uno le puede dar ahí más el realce que en la crema, que en la masa. Sí, vamos a aprender a hacer la masa, el relleno y el merengue. Todo eso hoy. ¿Va a tener tiempo? Es fácil. ¿Es de los postres el más fácil? Es súper fácil, siguiendo todos los pasos, lleva varios pasos, pero siguiendo todos los pasos, como te voy a enseñar, lo vamos a poder hacer súper fácil. Perfecto, querés que te ayude. Mira, vamos a empezar haciendo la masa. La masa la vamos a hacer en la procesadora, mucho más simple. Vamos a poner harina. Estás como pensativa hoy. ¿Qué te pasa? Estoy pensando si este postre se puede hacer en tres minutos. Sí, sí se puede. ¿Sí? Sí, sí. Mira, tres minutos. Y menos también. Sí. Vamos a poner 250 gramos de harina o de leugaste. Es importante. Vamos a agregar azúcar impalpable, 125 gramos. Y acá vamos a dar unas vueltas de... Eso se llama los secos. Son los ingredientes secos estos. Damos unas vueltitas como para que se integren estos dos, que se hagan amigos. Y vamos a empezar con el limón ya. Ralladura de limón. No mirá todos los limones que traje aquí la plaza. ¿De casa? ¡Qué lindo tema ese! Sí. ¡Ay, eso me lleva al verano! No sé por qué. ¡Qué hermoso! Verano del ochenta y pico. No sé, no importa. El verano por el tipo de canción. Vamos a agregar ralladura de limón. Sí. Sentí que el perfumado ya... O sea, lo seco más el aroma. La ralladura. La ralladura de limón. Sí, mira, ahí vamos a agregar ahora la manteca. Entonces teníamos 250 gramos de harina eléutante. Agregamos 125 gramos de azúcar impalpable. La ralladura de medio limón. Y vamos a agregar 125 gramos de manteca. Muy bien. La manteca puede estar a punto pomada. Sí. O puede estar bien fría de heladera. Como la vamos a hacer con la procesadora, no hay problema. Esta yo la saqué hace un rato. Entre que vine para acá, todo ya se puso media blanda. Ah, bien. Mira. A ver. Vamos a mezclar acá y vamos a formar un arenado. Ah. ¿Esto se puede hacer a mano? Se puede hacer a mano con un cornet. Como que vamos rompiendo todo. Ah. Ya se integró esto. Vamos a agregar un huevo. Un solo huevo. Mira, un huevo. Vamos a agregar por acá arriba. Ah, bien. Y acá empieza la magia. Mira cómo se empieza a armar la masa ya. La magia. Mira vos. Mira. Con un solo huevo. Las cantidades son exactas. Si vos seguís todos los pasos, no tiene que pasar. ¿Cuánto dijiste de harina? Teníamos 250 gramos de harina laudante. Bien. 125 de azúcar impalpable. Bien. 125 de manteca. Bien. Un huevo y ralladura de limón. Bien. De medio limón. Sí, mira. ¿Y no le vas a poner otro huevo? No, no. Porque ya está la masa esta. Mira vos. Mira, ¿en cuánto lo hicimos? En nada. Por eso la masa es diferente a otra. Sí. Sí, por eso. Mira, vamos a florear un poquito acá la mesada. Ah. Vamos a bajar. A ver la masa. La masa, vamos a poner esto por acá abajo. Mira, sale perfecto, pero es por la batidora. Porque esto es muy difícil. Es por la mano del pastelero. Por la mano del pastelero. Si se puede hacer a mano esto. También se puede hacer a mano. Bueno, deberías haberlo hecho a mano. Tanta propaganda. Yo me desvivo diciendo que sos el mejor todo y usa toda la tecnología. Es que esta receta va dedicada para la productora, así lo hago rápido. Ah, es verdad. Es verdad. Para que vea que soy muy eficiente. Muy bien. Va a ser rápido, mira. El solito se tira a florear. Tenemos la masa. Está buena, ¿eh? Mirá qué linda que queda. Está buena, está buena. Súper tierna la masa. Muy buena. Y vamos a agarrar una tartera. Bien. Tenemos una tartera, no hace falta ponerle absolutamente nada. Manteca, nada, porque eso tenemos, ¿qué? Mucha manteca en la masa. Claro, te pregunto, ¿la tartera tiene que tener esta formita o se puede hacer en cualquiera? ¿En una pizera, por ejemplo? No, tenés una pizera de tu casa, no sé si todos tenemos eso en casa. Mirá, vamos a poner acá la masa y con los dedos empezamos ahí a tocar un poquito de harina. Está perfecta la masa. Y vamos estirando. Sí, súper suave. Yo además traje acá un autito, un rodillito. Ah, mirá. Estiró como un autito, mirá, parece un autito. Sí, es verdad, es verdad. Con el autito de los chicos en casa. Sí, sí, sí. Vamos a ir estirando la masa. Entonces evitamos de tocar la masa y pasar de calor. Es muy bueno eso. ¿Para qué otra cosa la usas? No, para lo único, pero porque vas a hacer masa aquí con esto. No, masa para la cara. Es para esto en realidad, para las masas. Ah, mirá. Mirá, ahí como vamos estirando, ponemos un poquito más de harina. Claro, eso con un gel. Sí, te pones una máscara y te pones eso y te pasas, te haces masaje. Salió bueno. Sí, sí, sí. Mirá como vamos llegando, ahí vienen los bordes. Mirá. Muy bueno. Llegamos a los bordes. Y cuando llegamos a los bordes vamos a levantar ahí un poquito la masa. Bien. ¿A vos te gusta con mucho borde así la tarta o con poco? Poco borde me gusta a mí. Con poco, bueno, le vamos a levantar hasta la mitad nomás. Ah, mirá. Mirá, ahí. Sí, lo mismo te digo, lo mismo con esta cantidad que vos hiciste, capaz te salen dos tartas. Y puede ser, un poquito más fina. Porque te ha quedado como bien... Es grande la tarta de Esteri. ¿Es grande esta tartera? Es grande. Sí, la masa también te va a quedar como media gruesa. Mirá, ahí vamos a... No, no va a quedar gruesa. ¿No? Muy bien. Bueno. No, es grande. Brillante. ¿Y esto al horno? Mirá, esto así como está, lo vamos a llevar primero al frío, un ratito. A la heladera, unos 5 o 10 minutitos, que toma un poquito más de cuerpo. ¿No le va nada arriba para llevarlo a la heladera? Algunos le ponen arroz. Hay gente que le pone un papel manteca y algún peso. Algún peso. Por ejemplo, porotos, lentejas, algo de eso. Es para que quede bien planita la masa de abajo. Ah. Pero en este caso no sería necesario. Lo llevamos a la heladera unos 10 minutitos y después lo vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo? Horno precalentado, medio a fuerte, 10 minutos también. Perfecto. Hasta ahora voy siguiendo el paso a paso con claridad. Súper simple, fácil y no te pierdas porque te está dando tips y secretitos para que vos vayas tomando nota y te salga divino el lemon pie. ¡Oh! ¿Cuántas cosas se pueden hacer con los limones, no? Un montón. ¿Vieron el tamaño de los limones que trajo Javi hoy? Gigante, gigante. ¿De dónde son? Son de la planta que tengo en mi casa. ¿Tenés planta de limón en mi casa? Tengo planta de limón. Ya me voy con una... Amigo a él. Sentí. ¿Qué canción es? Ay, no sé la letra. No me pueden sorprender. Me tienen que poner una que sepa la letra para cantar. No saben nada. Ah, porque estoy con el gorro, estoy igual en verdad. Pasión de Gavirán esta vez. ¿Se acuerdan que no veía esa novela? Pero no es Pasión de Gavirán esta vez. ¿Cuál es? Es de Ana Bárbara. Ah, para escutar. Chicos, no hay tiempo. Ese hombre que me mira y me desnuda. Una pierna en tierra. No sé la letra, estaba un poco desastre hoy. Chicos, perdón, perdón. Por ese tema me gusta. ¿Quién es? Yo dije que le teníamos que traer la coca acá para que canten a Erika. Quién es lo más? Tráemelo a Betular. Gracias, Seba. ¿Cómo lo quiere el Seba? Es el 70% del programa hoy. Sí, vamos a cocinar. Sí. Escucha, Javi, apurémonos porque tenemos que hacer. Bueno. El relleno y la crema. El merengue. Pipicu, cu. Pipicu, cu. Ven y ven y pa' el baile. Ya saben de dónde viene el tema de Pipicu, que viene de Carlos Monzón. Ah, mira. Escucha, ¿cuánto sale, hablando de Betular, cuánto sale esto en la pastelería de Betular? Y una porción de torta, hay una Betular B, 1.800 pesos. ¿La porción? La porción. Mira, yo te la hago por mí. No son porciones así en triángulo, son como mini tortas así de dos metros. Ah, ¿y esto cuánto sale a hacerlo? ¿Cuánto sale? Acá está la receta, ¿cuánto sale? Y una torta entera, 9.000, me dicen lo de Betular. La torta, 9.000 pesos. Bueno, 9.000 pesos, ¿qué es? Ya medio como una exageración, es bastante. ¿Ese es el precio? Sí, 9.000 pesos. ¿Y vos cuánto la vendés? No hago por lo general de estas tortas. Ah. Yo hago tortas decoradas. ¿Cuánto sale a hacerlo en casa? Pero más o menos vamos a gastar unos 1.200 pesos. Ah, bien. Sí, no es tanto. Y es una tarta grande. Es grande. Grande, grande. Mira, vamos a empezar con el relleno. Súper, súper fácil. Vamos a poner azúcar. Tenemos azúcar común, 100 gramos. Tenemos harina, harina 4.0, eso es importante. Vamos a agregar 40 gramos. ¿Qué es la eudate? No, no es la eudate. No, es la eudate. ¿Cuál es la eudate? La eudate es otra. Ah. Mira, vamos a poner ahí, mezclamos, integramos muy bien esto. ¿Ves que el azúcar siempre tiene algún grumito? Sí, sí. Vamos a agregar ralladura de limón. Sí, sí. Esta es la que se usa si uno quiere hacer algo en la cocina, tipo unas marineras, la 4.0. Sí, eso sí. Bueno, otro día vamos a hablar de los distintos tipos de harina. Bueno, dale. Mientras más cero tiene, más refinada es la harina. ¿Y para pastelería cuál se usa? Por lo general utilizamos 4.0 porque es bien blanca, es un poco más cara, pero nos sirve para todo. ¿Viene de 5.0? No, no viene 5.0. Ah, hay que decir, entonces cuánto más cero tiene hasta 4.0. Viene triple cero, triple cero, 4.0. Ah, sí. Perdón, me colgué con el tema de la harina porque ayer tuve que comprar harina y no sabía cuál comprar. Perdón. Vamos a mezclar acá. Pusimos el azúcar, que teníamos 100 gramos, pusimos 40 gramos de harina 4.0. Ralladura de limón. Vamos a agregar yemas, dos. Bien. Sacamos las claras, las claras las vamos a guardar porque vamos a utilizar la para el merengue. Claro. O sea, en esta preparación utilizamos todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Agregamos dos yemas, esto nos va a proporcionar color, sí, a la preparación. Y si le pones más yemas, queda bien más intenso amarillo. Queda más intenso todavía. Vamos a agarrar el limón, lo vamos a cortar. ¿Y el sabor qué se lo va a dar? La cantidad de limón que le pongo más. El limón. ¿Podés exprimir estos dos limones? Así me callo. Le vamos a agregar, no, no, le vamos a agregar agua cariente también. Sí. Aproximadamente una taza y media y vamos a mezclar. Yo agrego agua caliente para que sea más fácil. ¿Qué pasa? Miren, vendí el exprimidor. ¿Vos? En la época de la tecnología. Pipicucú. Pipicucú. En la época de la tecnología me trae el exprimidor de plástico que tenía mi abuela en el campo. Todo bien con el exprimidor de plástico. Es el único que encontré porque yo no exprimo nunca limón, naranja, nada. Y es el único que tenía. Y los otros cosas la hicimos toda embalada. Vos dijiste, total, voy a exprimir, Erika. ¿Qué deje los brazos, Erika? No, me voy a exprimir. Bueno, ¿cuántos hay que exprimir? Aparte yo tengo que traer muchas cosas, Erika. Escucha, ¿y las pepitas van? Vendí que el exprimidor no era de canje, si no, se me hubiera sacado el canje con vos. Claro, claro, claro. Mira, yo sé que este es el que vos tenés en tu casa. Mira. Bueno. ¿Y las semillitas? ¿Qué estaría pasando acá? ¿De qué está el exprimido? Claro, vení que nos reta. ¿Estamos haciendo un programa de televisión? Sí, ¿está mal lo que estamos haciendo? Me parece que es. Erika está rara. Está rara. Está rara. Erika, te ha pegado la primavera que ha comenzado hoy. Claro, como comenzó hoy la primavera. Te digo la verdad, me da miedo. Federico, veníte para acá, por favor. Estamos cocinando y me mira, se queda quieta ahí. Ahí está, mira. Mira, agregamos ahí. Hay que batir. Mezclamos acá un poquito y esto lo vamos a poner en una cacerolita. Ay, está caliente. Vamos a agregar acá. ¿Cuánto tiempo eso para que se...? Hasta que empiece a coagular. Ahí vamos a mezclar, Pepe. Dale, yo te mezco. Esto. Porque al final de Tenerife no hace nada. Sí, no hago nada, no avanzamos. Pepe, eso. Me sabía que iba a ser. Sí. Ya, tenemos un batidor de alambre. Vamos a mezclar, Pepe. Dale, yo te mezco. Esto. Porque al final de Tenerife no hace nada. Sí, no hago nada, no avanzamos. Pepe, eso. Me sabía que iba a ser. Sí. Ya, tenemos un batidor de alambre. Sí. Pero está cubierto los alambres con un plastiquito. Porque justamente el limón con el metal hace una reacción que después deja un gusto como metal la preparación. Ah, mira. Entonces para evitar eso, muchas veces compramos un lemon pie que tiene ese gusto como amargo así, fuertísimo. Sí. Bueno, pero más que lo trajiste hecho porque podés volver mañana para... Decirle, Gaby, que no escucho a Luciana. Decirle que no la escucho. Mirá, acá te muestro que acá tenemos la tarta ya lista. La sacamos del horno, doramos bien bien y dejamos enfriar para desmolar. Hacer merengue. Para el merengue es muy, muy fácil. Me ayudan, me ayudan. ¿Cuánto dijiste que salía a hacer esto? Más o menos 1.200 pesos. Yo colaboro con algo. Mirá, mirá qué linda porción y cómo se ve bien. Para el merengue vamos a poner azúcar. Es un desastre. Nos queda un minuto. Vamos que nos queda un minuto. Vamos a poner las claras y vamos a poner el azúcar. Sí. Estas dos cosas las vamos a mezclar. Sí. Las vamos a poner un ratito cerca del fuego. Sí. Que tome temperatura, que quede tibia la preparación. Y esto, una vez que está tibio, vamos a notar que con los dedos tocamos y los cristales de azúcar han desaparecido. Ahí vamos a empezar a batir con batidora eléctrica. ¿Ahora? Aproximadamente está desenchufada. Aproximadamente. Ah, pucha. Vamos a poner una. No, no. Me dijeron, o enchufá la cocina o enchufá la batidora. Ah. Es cocina unplugged. Es cocina unplugged. Esta es la casa de los argentos. ¿Cómo se llama? Claro. Se casan. Una vez que pusimos el merengue y ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es quemarlo con un soplete. Ahí quemamos por arriba. ¿Y así se hace? Y ya nos queda listo nuestro lemon paico. Si no tenemos soplete en casa, ¿qué hago? El horno bien, bien fuerte. En la parte de arriba lo ponemos un segundito. Y lo sacamos. Menos rapidito. ¿Es caro? Rapidito. No, ponle el gas vale 600 pesos y el aparatito debe valer 800.000. Claro, si sos de hacer mucha pastelería, te conviene comprarlo. Si no, si no, si no, usamos el horno. Desde hoy, desde hoy, el gas, la luz, la electricidad, todo. Pero dura muchísimo un cartucho de esos. No, pero vos porque te dedicas. Perdón, desde hoy recuerden que comenzaron a sacarse los subsidios. Así que cuiden todos los servicios porque le va a venir, al menos en la energía, un 20% más caro. ¿Nos vamos? Para el merengue, Pepe, 4 claras, 250 gramos de azúcar común. Mezclamos bien, batimos y queda listo el merengue. Y nos vamos con ritmo de primavera. Con Luis Miguel, con lo caliente del sol. Hasta mañana. Chao. Chao.